en Misión Posible analizando este artículo para ustedes, pero le agradecemos a Ana que llamó para decir en el bloque de atención posible quejarse con respecto a LAN porque aparentemente tuvo un vuelo, tendría que haber viajado a las 7, 6.50 de la mañana y LAN no sólo no pidió disculpas sino que se tomó más tiempo del consabido y podría haber avisado por mail, por redes sociales, por teléfono, por alguno de esos aspectos con lo cual LAN que siempre tiene un servicio excelente, le decimos que Ana le ha bajado el dedo por el otro lado queremos felicitar a Telecom porque llamó a Susana para decir que dos líneas que quiso dar de baja, inmediatamente Telecom las dio de baja, sin poner excusas, sin decir que tenía que esperar días, sin decir que tenía que llevar ningún tipo de papel. Felicitaciones. Hay veces, muchas nos quejamos, esta vez tenemos a alguien que está contento. Hay que darle una calmarita a los que se lo merecen, sí, claro. Hay que decirlo. Mariel, la pregunta era, con una vida tan activa como la tuya a nivel personal, ¿cómo se hace para equilibrar cuando la organización en la que estás tan comprometida tiene un evento de la magnitud que fue este de... de julio. Sí, de julio, pero del flavor africano y del mundial. Sí. Tan exigente que además estaba todo más que perfecto. Simplemente hay que decir, misión posible. Ok. Creo que uno normalmente, y creo que le pasa a todos, tiene una vida armada, tiene una familia, tiene una profesión, pero yo creo que siempre queda un lugarcito para ayudar a la comunidad. Creo que uno no se debe olvidar de eso, porque tiene que ser parte de la vida de uno. Si todos ayudáramos un poquitito, este mundo sería mejor. Y creo que esto que estoy haciendo me llena la vida porque es un fin tan, tan bueno, tan bueno poder ayudar a esa gente, que no tiene el privilegio que tenemos nosotros de por ahí tener un médico que podemos pagar, o un buen sanatorio. Yo estoy orgullosa del Hospital Fernández porque creo que brinda casi los servicios de un sanatorio. Es un hospital que a fuerza de la ayuda interconectada del gobierno con las ONG, uno va a ese sanatorio y realmente se siente como satisfecho, ¿no? De ver cómo toda esta paratología, todas estas salas que se han donado de quirófanos o terapia intensiva ayudan a la vida de los demás. Miriam, sin duda tuvieron que enfrentar un montón de situaciones duras. Situaciones en las que uno o quiere llorar o quiere gritar. O simplemente decir por qué las cosas son así. ¿Cuáles de ellas podés compartir con la audiencia y cómo las superaron? Yo tengo que reconocer que no hemos tenido cosas muy duras ni difíciles. Somos muy optimistas, nos gusta trabajar, estamos contentas con lo que hacemos. Y te digo la verdad, Dios nos debe proteger. Bueno, qué bueno. Yo tengo que reconocer que no hemos tenido problemas graves. Vos sabés que hemos tenido siempre mucha acogida de los sponsors, de las empresas. Que además nos acompañan por varios años. Nos acompañan desde hace muchos años. Por ejemplo, el Hotel Intercontinental, desde que comenzamos. 14 años, lo hable. Ellos nos dan una fecha en el año con la que ellos se hacen cargo de todo. Por ejemplo, el Banco de Galicia, que nos viene acompañando desde hace bastante tiempo. Ellos tienen una organización social, de responsabilidad social muy importante. Se ocupan de varios temas. Están siempre al lado nuestro y ahora nos han dado el redondeo solidario. Nosotros vamos a comprar un aparato. Ellos lo van a pagar cuando lleguen a la suma que nosotros necesitamos para ese aparato. Así que, bueno, ese es otro caso. Pero tenemos varios. Bodegas Norton nos acompaña desde que comenzamos. Siempre tengamos 10 fiestas. Una fiesta, lo que sea, ellos están siempre con todo su vino, su champán. Bueno, y ahí tenemos muchos. Yo no quisiera decir unos y otros no, porque sé que algunos me voy a olvidar. Gratuitamente. Son muchos. Y son muchos. Así que yo creo que un poco las empresas nos acompañan porque no los hemos defraudado. Ellos saben que nosotros somos muy transparentes. Lo que pedimos y lo que hacemos se compra inmediatamente, como ya lo dije. Pueden comprobarlo. Lo pueden comprobar porque está funcionando. Enseguida está funcionando. Los hemos invitado. Y bueno, y a lo largo de los años eso es una confianza. Yo creo que tener confianza en alguien, sobre todo en fundaciones. En este tipo de instituciones es clave. Sobre todo en fundaciones. Creo que para la gente es fundamental. Es decir, yo sé que pongo el dinero acá y que eso va a ir a parar a lo que dicen. Exactamente. Eso es lo mejor que podemos brindarle. La seguridad que todo lo que nos den va a estar ahí, va a estar puesto. Una de las cosas que ya lo mencioné pero que vale la pena hacer hincapié es justamente eso. Que los donantes en general no quieren que su dinero se use o para infraestructura o para pagar sueldos. Si bien las fundaciones tienen que pagar sueldos, pero con el mínimo equipo real. Real y todos los demás voluntarios, digamos. Que dice que el 98% va directo a la donación. Solo el 2% es administrativo. Bueno, nosotros tenemos dos sueldos nada más. La secretaria y relaciones públicas, que es el Eduardo Galvez. No tenemos más sueldos. Nosotros también, uno y medio. Pero no es común. No, en general. Para eso es una infraestructura muy chica. Tenemos una infraestructura muy chica. Y sí, lo demás es voluntariado. Es voluntariado. Ustedes tienen, hablabas, Mariel, o ambas, del aporte de gente conocida o de gente que tiene algún reconocimiento en la comunidad. ¿La madrina de ustedes hace muchos años o la presidente honorario? Mirta Legrán. Mirta Legrán comenzó siendo la presidenta. Luego dejó, porque no podía cumplir con eso. Y yo era la vicepresidenta, así que asumí como presidenta. Ella viene siempre a nuestras fiestas. Está al tanto, porque nosotros le mandamos informes de todo. Así que está al tanto de lo que hacemos. Y bueno, está al lado nuestro. Y para las chicas jóvenes, ¿cómo es eso de compartir dos cosas? Una, se puede actividades múltiples. Porque a mí me molesta cuando dicen, ah, no, no puedo trabajar si quiero tener una familia. O no puedo tener familia, trabajar y hacer un voluntariado. Y yo digo, podés, además, estudiar. Y hacer todo bien. Dentro de nuestra fundación tenemos tres chicas jóvenes. Y las tres tienen chicos, y las tres tienen tiempo como para poder ayudar. Y lo hacen, la verdad, que con una alegría y con una fuerza de voluntad, pero maravillosa. Son, trabajan muy bien. Medio segundo, ¿qué desafíos le queda a la fundación del Hospital Fernández? Bueno, poder... Yo lo que nosotros queremos es que el hospital siga ocupando ese puesto que tiene de, digamos... Escuela... Único. Yo creo que es un caso único en el país de un hospital que funciona de esa manera. Que tiene las salas que tiene, que parecen un sanatorio realmente. Y queremos que tenga lo mejor, que tenga la última tecnología, que tenga todo lo que necesita. Así que para eso hay que seguir trabajando todos los días. Porque en medicina, todos los días salen cosas nuevas. La gente joven, bien elegida, es decir, chicas que realmente quieran interesarse, aportan algo que nosotras... Nosotras aportamos otra cosa, aportamos este... En realidad es como una empresa, ¿no? Experiencia. Pero las chicas jóvenes tienen un empuje, tienen otra visión. Y nos parece bárbaro que las tengamos. Porque hacemos discusiones... Sí, cumplen roles que por ahí no cumplimos nosotros. O sea que... Tienen puntos de vista... Puntos de vista distintos. Y por ejemplo, cuando planeamos un evento y nos ponemos todas a ver qué decimos... Y de repente salen cosas muy necesarias. A veces es un gran barullo, ¿eh? Sí. Pero es muy, muy lindo. Sí, sí, sí. Pero es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido porque ellas... Cada una dice lo que piensa y después sale. De todo eso va saliendo... Se hace como un filtro, evidentemente, ¿no? Porque hay muchas ideas. Desde management diríamos que es un brainstorming, ¿ok? Todos tiran ideas y después, recién después, se empiezan a evaluar esas ideas. Bueno, es la primera vez que las tenemos juntas. Pero esperamos que, y estamos seguros que no va a ser la última, para poder seguir difundiendo todo lo que ustedes hacen día a día por nuestra sociedad y por la ciudad y sus habitantes. Nosotros nos vamos a más misión posible con otro artículo. Y ojalá el título sea como este, ¿eh? Otros 100 billones de dólares en oportunidades para las ONGs. Hasta la semana que viene.